¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Voy a acercarme. ¡Gracias! 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 ¡Justo ahí! ¡Gracias! 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 ¡Está 8! ¡Aiden Percio acaba de llegar! ¡De nada más! Los rebeldes creen que tienen ventaja, pero les demostraremos que se equivocan. ¡Preparaos para defender nuevo terreno! Nuevas posiciones de defensa marcadas. ¡No te dais! 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 ¡xyranada! ¡Va! ¡Venid a mí, rebeldes! 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 ¡Ahí va, huracanada! ¡Allej, rebeldes! ¡Allej, rebeldes! ¡Venid a mí. ¡Venid a mí, rebeldes! ¡Han visto al rebelde Han Solo! ¡Id con cuidado! ¡Lord! ¡Lord Vader se nos salve! ¡Han visto al rebelde! ¡Han visto al rebelde! ¡Como practicamos! ¡Granada va! ¡Bien! ¡Aiden Bercio se nos ha unido! ¡Granada va! ¡Son débiles! ¡No tienen nada que hacer! ¡Espulsadlos de aquí! ¡Espulsadlos de aquí! ¡No resistirán mucho más! ¡Líder rebelde tomando posiciones! ¡Vamos! Defensas activadas. Los Vader están aquí. Redoblad vuestros esfuerzos. ¡Aceptando policías! Ahora, conmigo. ¡Troider! ¿A dónde han ido? ¡Troider! ¡Ve! ¡Troider! ¡Ve! ¡Ya nada más! ¡Ve! ¡Ve! Max, Max, Max... ¡Haz, Cali! ¡Ve! ¡Ve! ¡Enemí!